...de varios sucesos que se han generado en los últimos minutos, 8 de la mañana, 7 minutos. Jorge Luis Barrios, de 20 años de edad, fue capturado en la cuarta calle A, zona 8 de Xela. Barrios es indicado del delito de violación con agravación con circunstancias especiales de agravación y allanamiento. Este acto cometido contra una menor tras esta denuncia es capturado en la zona 8 de Xela. Pero además de esto, también tenemos actualización informativa desde Escuintla, en Santa Lucía, Cotsumalhuapa, también allí se genera otra captura. Acá tiene más detalles en su pantalla, vea estas imágenes, las cuales pertenecen a la captura. A Edi Joel Figueroa Kovach, de 29 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, indicando carecer de la respectiva documentación, por lo cual fue capturado y llevado ante un juez competente.